El abogado general de la Unión Europea cree que las hipotecas ligadas al IRPH, el índice de referencia de préstamos hipotecarios, puede considerarse una cláusula abusiva, compleja y poco transparente. Su conclusión no es vinculante, pero abre la puerta a que los jueces la anulen. Este índice se aplicó en casi un millón de hipotecas españolas con una pérdida media de 25.000 euros para los clientes. Los bancos españoles podrían tener que afrontar pagos por 44.000 millones de euros, eso sí, en el escenario más desfavorable. Gracias. 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 Gracias.